La verdad que es triste tener que intervenir en estos casos. Ayer me llamaron tipo 9 y media, 10 de la noche, una familia que tenía tres caninos. Uno, bueno, no lo alcanzaron a traer, el perro ya estaba muerto en el lugar, ahí en la casa de ellos. Y yo atendí dos y, bueno, gracias a Dios los pudimos sacar adelante, los perros estaban bien y se fueron los dueños en sí, conforme por lo que se había hecho. O sea, la verdad que es penoso a un par de días del día del animal. O sea, en definitiva, intoxicaciones puede haber de todo tipo, de piel digestiva y demás, pero esto daba la pauta de que era algún tipo de envenenamiento por cómo se había dado el caso. Estamos hablando de envenenamiento, ¿con qué producto? Por la sintomatología que había, eran órganos fosforados y carvamato. O sea, en definitiva, el consejo para un futuro dueño que tenga algún problema es enseguida recurrir al veterinario para que lo pueda estabilizar al perro, para que trabaje rápido con la mascota, para tratar de hacer que elimine la droga que el perro consumió. ¿Y qué sintomatología presenta el animal? Estos animales de anoche tenían temblores, convulsiones, estaban como perdidos, o sea, pupila. Era un caso típico de órganos fosforados y carvamato. ¿Y quiénes pueden acceder a este tipo de material? Digo, porque, no sé, a muchos no se nos ocurre dónde comprar esto, comprarlo. Digo, tiene que ser muy perversa la persona que atente de esta manera. Con esto hay que, en definitiva, tener un poco de cuidado a la hora de buscar culpables y de encontrarle la vuelta a la cuestión. O sea, intoxicaciones puede haber por productos de uso doméstico, con mal uso, con productos de origen veterinario. O sea, una pipeta que es dada a un perro que no es por peso, o sea, que no está dada por un profesional veterinario en un mal diagnóstico del peso y demás, también te puede traer una intoxicación. Y particularmente lo que vos hablás son productos que son pesticidas, o sea, que para poder acceder a ese tipo de pesticida hay que tratar de andar un poco y no es tan fácil de conseguirlo. ¿Pero tiene venta libre el pub? No, 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 no son de venta libre, son productos rotulados, hay una rotulación de tóxico, moderadamente tóxico, muy tóxico. Los fosforados son un producto peligroso y hay que tener cuidado con el uso y demás. Más allá de los animales, el tema de esto es que si han tirado algo, hay que tener cuidado con los chicos. O sea, los nenes siempre están con las mascotas, con los perros en el patio, y se imaginan, o sea, esto pasó con perros y nos da mucha pena y demás, pero ¿qué hubiese pasado si realmente hubiese sido un nene de dos años, un hijo de nosotros, el que pudo haber levantado el tóxico? Este tóxico, nos decías, es un producto líquido, es decir, que se puede inyectar en la carne del animal que se le brinde. Es un producto que se puede normalmente inyectar. Tiene distintas presentaciones y hay un montón de presentaciones y distintas formulaciones, pero básicamente es líquido y se puede inyectar. ¿Qué te dijo la gente de Callejeritos antes de la situación? Y ellos, como todos, se han preocupado, porque en definitiva se está trabajando muchísimo con el tema de las castraciones, para que no haya perros en la vida pública. Ellos están continuamente trabajando con las familias y con los animales de acá, de la ciudad, y te imaginás, o sea, que la ciudad, la gente, habitantes del pueblo hagan eso, o sea, por ahí es un poco penoso. La última, Mati. Esto se dio en un domicilio en particular. ¿No es que se largaron cebos en la calle, sino se tiraron dentro de una casa? Mirá, eso no te lo puedo decir con precisión, porque es una familia que vivía en calle, me parece, Moreno y Güemes, acá atrás, en un barrio, pero no te sé decir si estaban en la vida pública o en el patio de la casa. Sí, supimos que no fue el único caso. Bueno, la verdad que yo me entero por ustedes, porque anoche fue todo muy rápido, en definitiva, la idea era tratar de salvar la vida de los perros y poder solucionar el problema. ¡Gracias!